Una generación de mujeres directoras brutal, que hemos estado ahí en el mundo del corto, del doku, de underground, por falta de presupuestos, pero que estamos a punto de tirar las calles abajo. Y yo solo te diría que lo disfrutes como una enana, porque nueve nominaciones, o sea, es muy fuerte con una primera peli llevarte nueve nominaciones. O sea, yo que tú estaría que, no sé si dormirás bien por la noche, bueno, pero que es que hayas ganado unos cuantos mil premios. Pero que te quites de medio la responsabilidad, que lo disfrutes. Y que lo disfrutes mucho y que lo que pienses es que esto te va a ayudar a hacer tu segunda peli. Porque después de esto, tu segunda peli está... Si no la tienes ya producida, la tienes que hacer. No, 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 es que yo no te voy a dar ningún consejo porque yo odiaba cuando la gente me decía, ¿qué consejos te dan? Y yo, pues la verdad, o sea, no me gustaba mucho cuando me daban consejos, nada, el consejo se lo pediría yo a Pilar, vamos. Pero, pero nada, que lo disfrutes, que te lo pases bien, que... Y sobre todo, a mí me quedó como una sensación cuando volvíamos en el AVE de Málaga, que era una sensación como muy extraña, que era... Siento que queda todo por hacer, ¿no? Que creo que es una sensación extraña, pero que posiblemente es la mejor sensación que se puede tener, que queda todo por hacer. Que no sé, que no des nada por sentado, porque creo que es la energía, por lo menos es la energía que a mí me mantiene en movimiento, escribiendo los siguientes, buscando referentes, yéndome a Jaén ahora, porque estoy yendo a Jaén, porque la peli la rueda allí. Esto que está todo por hacer, que... Porque si no, a veces pienso como que es mejor pensar en una en el futuro que no en lo que ya he hecho. Entonces, eso, que pienses en lo que queda por hacer. Y ya está. Gracias. Oye, yo decir que yo, a ver, yo... Ojalá se cumpla lo que habéis dicho, o sea, obviamente me encantaría, sería un sueño cumplido, pero vamos, que yo estoy preparada para todo y sea lo que sea, aunque suene atópico, que yo lo sé, es que lo que decía Arantxa, es que no hay denominaciones, es que ya más felices no podemos estar. Lo que a mí me habéis dicho en las dos, porque tienes razón Arantxa y tienes razón tú, que lo que importa es lo que esté por llegar, y yo lo que quiero es seguir haciendo películas, pero vamos, dicho esto, que sería maravilloso. Y además, una cosa, Belén, ¿le has mandado ya el amuleto o no? Sí, sí, sí. A que los hombres se queden en un segundo lugar, con películas de muy alto presupuesto, porque no la van a estrenar este año. Es decir, yo siento que... Sí, completamente de acuerdo. Estamos un poco como en la fiesta donde entran gratis, ¿no? Las mujeres, estamos un poco como ahí. Como estamos todas en esta fiesta, pero claro, es que los que vienen habitualmente a esta fiesta no están. Sí, estoy comentando algo contigo, o sea, la gente se ha quedado la película, sabemos todos qué películas nos han estrenado este año. Bueno, y nosotras sí que nos hemos atrevido también, porque pues suele ser un cine más indie, un cine más intimista, que no buscamos la taquilla, sino que buscamos al espectador como persona. Pero luego también sí que creo, por lo menos a mí me está pasando, me llaman mucho, pero para hacer series, para hacer encargos, para hacer películas, cosa que no me había pasado. Bueno, antes no me llamaba ni mi madre, ¿no? Bueno, a veces es igual de los domingos. Pero está ocurriendo por todas estas nuevas ayudas del ICA de apoyo a la mujer, para los productores, y está ocurriendo porque se han dado cuenta, yo también creo, que hay películas que una mujer directora puede contarlas estupendamente. Porque siempre teníamos, tenían ese miedo, pues lo que siempre dicen, que son problemas personales de la menopausia, de nervios ovarios y tonterías de estas. Entonces yo creo que se han también dado cuenta de que, como Pilar, Paula, y sí, a toda esta gente que está haciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con, o sí, con el universo femenino. Y hay otra cosa que la pandemia ha producido, que es esta ingesta absoluta, fructos de Netflix, todo tipo de plataformas, etcétera, el cine se ha quedado desvallido, pero las plataformas necesitan contenidos como locos. Y yo estoy alucinando con las ofertas que se producen por esto, o sea, de, no, una serie de... Es un poco como ha producido, ha producido. Y el que esté detrás de una mujer, yo creo que nos han perdido el miedo. Estoy súper convencida de ello. Nos han perdido el miedo y a mí hay muchos productores que me dicen, cuéntame, dime mujeres directoras. Nos desconocen, eso sí, siguen sin conocernos. Pero que han perdido el miedo de que podamos hacer un producto femenino, por decirlo así. Que hacemos cine y ya está, y depende de quién y de qué personalidad hacemos un tipo de cine. Bueno, en eso también sí que creo. Y eso ayuda mucho. Las ayudas del Ministerio de Apoyo a la Mujer, que estoy convencidísima. O sea, yo la idea de hacer las niñas y de hablar cómo había sido la educación sexual, sentimental, emocional, que yo había recibido y que mucha gente de mi entorno había recibido, sí que es verdad que me di cuenta de que nunca se había contado en España desde el punto de vista de una mujer, ¿no? Y era una de las cosas que también más me animaban, ¿no? A la hora. Yo le decía a Valéry, es que tenemos que explicar esto, tenemos que contarlo. Y en el viaje que hemos hecho desde que empezamos a escribir el guión, lo más, bueno, la certeza que yo tenía y que tengo ahora que ya la película se ha estrenado y se ha visto y que tengo la sensación de que, bueno, de que lo hemos logrado, que es una película que efectivamente no habla sobre un género concreto, habla a las personas. Y me encanta, pues porque he recibido mensajes en los coloquios de celias que son mujeres y celias que son hombres, ¿no? Y bueno, y esto me da la razón en la que efectivamente yo creo que estamos todas de acuerdo en si no es una cuestión de sensibilidades, ¿no? No de géneros. Obviamente todos somos constructos, ¿no? O sea, y obviamente nos han educado a todos en función de, bueno, pues a mí en la película está, ¿no? La clase de mensajes que muchas mujeres de mi generación hemos recibido y los hombres pues tienen sus otros mensajes con los que tienen que lidiar hoy día, en su día a día, ¿no? Y para mí, bueno, para mí era... ha sido bonito descubrirlo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pilar, que ojalá pudiéramos dejar de hablar de géneros en algún momento y hablar de sensibilidades, porque al final, si pensamos en el retrato que los hombres están haciendo de las mujeres lesbianas históricamente, no es el retrato pecho de la ancha. O sea, hay que ser muy sinceros en ese tema también, ¿no? Para mí, si cojo a dos cineastas coetáneos, como... y ahora mucha gente se me va a tirar encima, pero si yo cojo a Goddard y a Agnés Barbá y pienso en las películas que los dos hicieron acerca de la prostitución, pues hay uno que cree que es una gran aventura y hay otra, ¿no? Que la trata desde otro lugar. Entonces, a mí, lo que me interesa es el descubrimiento de nuevas sensibilidades y tenemos que pensar que dos lesbianas gitanas retratadas por, quizás, un cineasta hombre hubiera sido un retrato completamente distinto. Y al final, yo lo que veo en la peli de Arantxa no son a dos mujeres lesbianas, veo a dos mujeres del año 2009 que se sienten atraídas sexualmente y que no quieren renunciar al deseo y al placer, ¿no? Y para mí eso es más fuerte que el hecho de que sean lesbianas casi, ¿sabes? O sea, entonces creo que es como que hay que reposicionar las sensibilidades, como desde dónde estamos explicando las historias y por qué hay una parte de la gente que sistemáticamente no es que quede fuera del sistema, es que el sistema las aplasta. Entonces, para mí esa es la diferencia, cómo conseguimos hacer otro tipo de cine para acercarnos a otra sensibilidad. Seamos hombres o mujeres transexuales, o sea, me da igual. O sea, seamos cineastas que piensan y que tienen una mirada crítica, ¿no? Y ya está. O sea, yo en mi casa, la noche de los Goya, porque yo me ponía y veía a los Goya, porque claro, yo le decía a mi madre, me gustaría dedicarme al cine, ¿no? Pero claro, no hay directores, entonces tendré que ser actriz. Porque como no hay directores, pues mi sitio es ser actriz, ¿no? Y me acordaré siempre que una noche me duché, me puse el pijama, eran los Goya, y de repente veo en uno de los cuadraditos a Isabel Cochet. Y esto fue, o sea, un disparadero, o sea, brutal de pensar, hay una mujer ahí sentada, se puede estar ahí sentada. Entonces, en ese sentido, cuando yo llegué, cuando yo todavía estaba como en ese proceso post-adolescente o adolescente, de repente veía que ahí había una mujer sentada. Y entonces pensé, pues si hay una mujer sentada, quizás también puedo estar yo un día, ¿no? Pero bueno, tenía otros referentes yo. Bueno, la música, o sea, de repente, cuando yo era adolescente salía en grupos como No Doubt, ¿no? Que haría una mía con el pelo teñido, decolorado, cantando punk. O sea, que todo esto también me servía de referente, también me disfrazaba de Gwen Stefani también, o sea, tenía mil referentes. Pero no es lo mismo, porque la música ha habido mucha mujer desde siempre. Pero en cine, es verdad que yo tuve mi referente, fue Pilar Miró. Igual que tú, la de Coisette, Coisette es madre de mi generación y yo la de Pilar Miró. Pero todo el mundo hablaba de Pilar Miró con todos los epítetos de hombre. Me refiero, dictatorial, fuerte, cosas que eran como Margaret Thatcher en el set, ¿no? Y yo decía, joder, es que es una directora excelente. Pero me vendían que tenía un comportamiento muy masculino para poder llegar a ser directora. Y era una aladita entre todos los demás. Y luego Coisette llegó y ya normalizó, como decía el boya, se normalizaron que hubiera mujeres en el cine. Pero no había. Es que lo hemos pasado muy mal, muy malamente. ¿Pilar? Pilar, di algo. Y, no, a ver, yo es que, claro, yo no, desde cuando tenía 14 años, ojalá pudiera decir que veía a ver Mani que iba a la filmoteca, pero no era así. Yo, pues, yo, mi, mi, bueno, mi gusto por el cine y mi afición por el cine, pues fue muy poquito a poco. Y, bueno, yo es que no voy a hablar de ninguna mujer directora. Había en entrada mi primera juventud. O sea, yo, para mí, el cine eran directores hombres, ¿no? Y las mujeres eran actrices y es así. Y, obviamente, creo que, para todas, Coisette y Cerbollaín, Grazia Querejeta, creo que sí que comenzaron, pues, a, bueno, a... Bueno, que un camino que ya habían empezado antes, pues eso, Pilar Miro, Josefina Molina, pero que estaba todavía muy desdibujado y que cada vez ellas fueron marcándolo más y que ojalá estemos recogiendo el testigo nosotros para las que vengan, ¿no? Pero, bueno, que ha habido una falta de mujeres directoras es evidente. Es que, bueno, no hay más que mirar las estadísticas de los informes de CIMA para ver cuál ha sido la situación. Y ahora creo que está, o sea, sí que está cambiando. La tendencia está cambiando, pero todavía queda mucho en los equipos de dirección y en las jefaturas de equipo también. En producción, que es muy importante. Tú tienes suerte, Pilar, pero no es muy común. Sí, y a mí, por ejemplo, también, o sea, una cosa que yo me he dado cuenta a través de toda la promo de las niñas es todo el trabajo que queda por hacer, ¿vale? Yo esto lo he dicho varias veces porque una pregunta que se me ha repetido mucho, 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 mucho es que por qué he elegido a las jefas de equipo mujeres, ¿no? Y se me ha preguntado muchísimo que esa ha sido una elección, una casualidad y es que esa pregunta nunca se haría la inversa, ¿no? Y yo creo que hasta que no nos llegue el día en que esa pregunta no se haga, ¿no? Yo creo que estamos todavía un poco, o sea, sí sorprende, sorprende mucho que haya una jefa, que haya una directora de fotografía, que haya una jefa de sonido, ¿no? Cuando en realidad yo he buscado a la gente con la que trabajo bien, admiro, quería que aportaran su talento a la película y así es.